La polémica se volvió a encender entre Mayeli Alonso y Lupillo Rivera luego de que este último en un juicio legal dijera que su exesposa le fue infiel. Como es de esperarse, estos problemas de pareja necesariamente afectan a sus hijos. Fue así como Lupita Rivera, más conocida como Carisma, les envió un mensaje a sus hermanas mayores, Ayana y Baby Rivera. El mensaje decía, Necesito que dejes de involucrarte en los problemas de mis padres. No tienes absolutamente ningún derecho de hablar sobre mi madre de ninguna manera. ¿Qué obtienes de esto? Me gustaría que respetaras a mi madre como yo he respetado a la tuya. Así que por favor mantengamos la boca cerrada porque ambos tenemos un hermano pequeño que puede ser emocionalmente destruido. Entonces en nombre de mí y de nuestro hermano, el bienestar de todos, por favor deténganse. Pero según las medias hermanas de Carisma Rivera, esto no lo habría escrito ella, sino la misma Mayeli Alonso, para hacerles llegar el mensaje, pues tanto Ayana como Baby Rivera la tienen bloqueada en sus redes sociales hace mucho tiempo. Y fue así como Baby le contestó en un estado, Hola mana, entendemos que no eres tú quien publicó esto. Probablemente fue el equipo de su madre o su madre. Incluso porque usted es una persona tan amable, con un gran corazón, no haría esto, no eres tú. Sé que están tratando de cambiar la dirección de las cosas, pero no te preocupes. Solo quería decirte que no me tomo esto ofensivamente. Te amo, te deseo lo mejor. Además le piden a su hermana Carisma que cuando necesite algo de ellas, solo debe llamarlas o comunicarse con ellas por un mensaje privado. ¿Crees que Mayeli Alonso sea quien escribió estos mensajes? Déjanos tus comentarios. Y si te gustó el video, suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos videos.